¡Hola! Los saluda Simónche de Retropesca y vamos con los juegos de esta venta del día martes Partiendo con los juegos de secadrincas que tenemos acá, que son los últimos que me van quedando por un buen tiempo Partimos con este juegazo que es el Ready to Rumble Boxing 2, con un poco de desgaste en la caja, un par de trizaduras El manual está muy bien y el disco de juego está en impecable, está un par de rayitas muy pequeñitas Está muy bien como se ve Por acá arriba tenemos este que es el 18... no sé cómo se pronuncia... el Wheeler 18 Wheeler American Pro Tracker Bueno, este, que es un juego de camiones muy entretenido, de simulador de camiones Que no sé si es hecho por SEGA, pero es un juego muy entretenido de ir manejando camiones Que lo recomiendo mucho con el temporizador, porque es un porter de arcade, si no me equivoco Está en excelente estado como se ve, con el disco en muy buen estado Por acá también tenemos este que es una chaguita, el NFL 2K, que está completo como se puede ver En muy buen estado, edición no for resale, in impecable estado, un juego baratísimo Por acá también tenemos este que es el Chargen Blast Este es como un shooter tercera persona, pero es como medio shooter en rieles En que se va moviendo tu personaje de un lado a otro y te tienes que centrar más en apuntar que en esquivar Pero se ve muy entretenido este juego, está en buen estado, con un poquito de desgaste la carcasa Con el manual impecable y el disco tiene un par de buriolas, no como que fue pulido Pero tiene un par de buriolas medias extrañas, que no sabría decir por qué Porque no se ve que tenga rayas Quizás el juego es así, son las divisiones de la memoria de lo que está cargado en el disco, no lo sé Por acá también tenemos este No Cross, que tiene algunos rastros de sticker en la carcasa En muy buen estado, con el manual en buen estado y el disco en excelente estado Y terminamos con este juegazo que es el Virtua Tennis, un juego muy arcade de tenis Que es totalmente recomendado, yo lo jugaba mucho en arcade y es realmente muy entretenido Y está en excelente estado como se ve, con su manual y el disco en excelente estado Vamos con 21 juegos de NES, así que vamos a ir rápido y furioso, muy buenos juegos Tenemos este Gratos de Black Manta, que está en excelente estado, con su manual que están viendo acá Y con el Dust Cover, en excelente estado Tenemos por acá este Transylvania II Simon Quest, en impecable estado como se ve, precioso También por acá tenemos este Excitebike, que está en buen estado, un poquito de suciedad en el cartucho, pero bien También por acá tenemos este Kung Fu, que está un poquito rojo por arriba porque se rayó con plumón y se limpió Y un poquito de daño en el lado del trasero, pero bien también, voy a ir viendo como comodo esto Tenemos este Mario 3, que está en buen estado en general, nada que decir Un poquitito amarillento a la carcasa, pero bien También tenemos este Zelda, que está en muy buen estado, edición de tres tornillos Un poquito de desgaste general, pero bien Por acá abajo tenemos este, que es el Príncipe de Persia Este juego clásico que salió en prácticamente todas las plataformas Un plátano enfermero cinematográfico, se podría decir, excelente En excelente estado como se ve También por acá tenemos este Paperboy, que está en muy buen estado También Tenemos este Biobilly, que está Se ve como un poco blanca la imagen La tengo un poco colapsada, será Tiene toda la pinta de que la tengo un poco colapsada Le falta un poco de color a la imagen Pero, bueno Debería corregirlo Está en buen estado como se ve Este que es el Mega Man 2 Que está mega carreteado el cartucho El cartucho está muy amarillento y hay mucho desgaste en la carátula Pero bueno Está y funcional También por acá tenemos este Robocop, que está en excelente estado Tenemos este Blaster Master, con un poquito de desgaste en la carcasa Tenemos este Amagon, juego entretenido En buen estado en general Por acá abajo tenemos este Star Salter, este Chute Map Era vertical este, ¿cierto? Sí, no lo recuerdo mucho Pero bueno, está el gameplay por ahí para que lo vean Muy buen estado También tenemos este Code Nightmare Viper Que está rayado el cartucho, como se puede ver En buen estado También este Padman, que está en muy buen estado también Por acá tenemos este Popeye Que es un juego de arcade muy clásico De estos de ir subiendo plataforma y bajando y esquivando enemigos Entretenido y en excelente estado Un poquito rayada la parte trasera También por acá tenemos Captain Skyhawk, excelente estado Dragon Warrior, con su Dust Cover Y con el manual que están viendo acá Un poquito de desgaste en el manual, como se puede ver en la tapa Pero el interior está excelente Y de un juegardo Por acá también tenemos este Time Lord No me acuerdo mucho de qué era este juego Pero está en muy bonito estado Y terminamos con este que es el Shadowgate Muy carreteado Pero este Shadowgate es como un point and click primera persona Algo así como un miss de ir descubriendo puzles Pero con algunos toques de rol De ir consiguiendo algunas piezas Y morir y morir y morir muchas veces La carátula está bien Pero a cartucho algo le pasó Que está como muy blanco Como con marcas No sé qué le habrá pasado Pero el juego está probado Y funcionando bien con pila Algunas chayitas de Nintendo DS Por ejemplo este juego de SSI Está en buen estado Con un poco de sticker en la caja Completo como se puede ver También por acá tenemos un juego de Scrabble También una chayita En buen estado Completa Le falta el folleto de precauciones solamente Tenemos también esta chayita Little League Little League World of World of Baseball Es bueno, el que se ve ahí También completo como se ve En muy buen estado Y este Call of Duty Modelo Warfare 4 O sea este Call of Duty 4 También está en buen estado Con su folleto de precauciones Vamos con otros juegos de Playstation 1 El primero que tenemos acá Es este Tenchu El mismo que vendí la otra vez Pero en este caso es Pero viene completamente sellado Como se puede ver A ver a qué precio se va También sellado por esta parte Tenemos este Tomb Raider 3 Grandísimo juego También sellado como se puede ver Por acá abajo tenemos Este que es el Gex Enter the Gecko El Gex Enter the Gecko El paso al 3D Que tuvo la franquicia Gex Que no sé si salieron primero Lo que es normal Este Pero que está bastante bien Incluso más está la cartija Un juego de plataformas 3D De ir por ahí Explorando Coleccionable Está un poquito con desgaste En la crátula El manual está bien Y el disco de juego Tiene algunas rayas Tiene un par de rayas Medias circulares Un poquito feas Y rayas generales Pero no está tan mal Para nada Además de este Gex Tenemos Tomb Raider 3 Revelation El Tomb Raider 4 Que está completamente sellado También como se puede ver Tenemos también sellado Este Spec Ops Stealth Patrol Como se puede ver Por acá abajo Tenemos este Soul Reaver Que trae en Go de nuevo Este juego de la franquicia Legacy of Cain El más popular Se podría decir De este juego Que es como un Juego de acción Con exploración Está este En muy buen estado Etiqueta negra Con su manual Y el disco En excelente estado Solo un poquitín De polvo Y un par de rayas mínimas Y para terminar Los sellados Tenemos este Que es el Spec Ops Covert Assault Con una trisadura En la caja Eso sí Una pena Sufrió mucho peso Y este Que es el Dark Stone También está sellado Y es como un action Un action RPG Pero como Dungeon Crawler Algo así como un Diablo Completamente sellado Un poco más tosco Pero bueno Los Diablos también son toscos Vamos con un lote Bastante chaya Que me salió De Nintendo 64 Pero hay un par de cosas Entretenidas Por ejemplo Tenemos este Transfer Pack Que se usa para transferir Información de juegos de Game Boy A Nintendo 64 Como en el Pokémon En el Mario Tennis Mario Wolf Etcétera Tenemos este Controller Pack Que es una Memory Card Para la Game Boy 64 Para Nintendo 64 Para juegos que tuvieran partidas Muy largas Si la requirieran Tenemos algunas chayitas Tenemos este WWF Attitude Que está un poquito Marillenta la parte trasera Pero está bien dentro de todo Tenemos este FIFA 98 Con sticker en esta parte Un poquito de caster label Y sticker en la parte trasera Un poquito de caster general Tenemos también por acá Este NFL Blitz Que está en buen estado Tenemos este que es el Ken Griffey Jr.'s Lux Blablabla Con sticker en la parte De Blockbuster Por la parte trasera Y delantera Pero acá abajo Tenemos este Kirby Que está hecho mierda Pero es un juegardo Está funcionando todo bien Este Kirby 74 Este es uno de los Kirby Más especiales Que le tengo mucho cariño Porque el paso al 3D Pero siendo todavía un Kirby Con desplazamiento lateral 2D Y en el que pueden mezclar Los distintos poderes Y hacer distintas combinaciones Entonces pueden mezclar Fuego con fuego Para hacer super fuego Fuego con espada Para hacer una espada de fuego Y cosas por el estilo Es genial este juego Está mega carreteado Una pena Pero sigue siendo Un gran juego Un must Por acá también tenemos Algunas chayas más Este Mission Imposible Con un poquito de Decastle Label Y rayado por detrás Tenemos también Este Busan Move Un juegazo de esta consola Que lo amo El de las burbujitas Tenemos también Este NASCAR 2000 Que está en buen estado En general Y dos chayitas En caja completa Tenemos este Madden 99 Que está completo En buen estado En general Podemos ver su interior Que viene el cartón interior El cartucho Una hoja de trucos Parece El folleto Y el manual del juego Completo Como se ve Y otra chayita De fútbol americano Que sería Este NFL Quarterback Club 98 Que también está Completo Diría que un poquito Esteñido por este lado No estoy seguro Habría que ver Si debería O el diseño sí Puede ser el diseño así No estoy seguro Pero que viene Completo también Como se puede ver Con su cartucho Cartón interior El manual Del juego Un poquito doblada En esta esquina Y un poster De Extreme G Y por el otro lado Del NFE Del NHL Curioso poster Ah y me quedó también Este poster Del Perfect Dark Que la parte trasera Está un poquito doblada Pero la parte frontal Está bien Vamos con algunos jueguitos Comunes de Playstation 3 Partiendo con los que están En buen estado Este Splintercer Blacklist Está completo En muy buen estado Tenemos también Este Star House Que está un poquito sucia En la caja Y con stickers en la caja Como se puede ver Un poquito de teclas De general en la caja Y un poquito amarillento Pero aparte de eso Está completo En buen estado Llegar y cambiarle la caja También tenemos este Beyond Two Souls Que también está completo En buen estado Como se puede ver Este no traía manual ¿Cierto? No me acuerdo Lo voy a decir en la publicación Pero está en buen estado También tenemos este Call of Duty 2 Que tiene un sticker en la caja Pero además de eso Está en buen estado Y tenemos acá Algunos jueguitos Con algunas rayas Tenemos este Assassin's Creed 4 Que está en buen estado Con su manual y todo Pero el disco Tiene una par de rayitas Ligeritas Pero se notan Está probado Y funcionando bien En todo caso También tenemos este Assassin's Creed 2 Con sticker en la caja Como se puede ver Viene con sus 20 manuales Que trae No sé por qué Y el disco de juego Está un poquito sucio Y unas rayitas Que tiene también También probado Y funcionando bien Tenemos también Por este lado El Call of Duty 4 Con un poco de desgaste En la caja y en la carátula Con su manual Que están viendo acá Y el disco de juego Tiene un par de rayas Bastante feitas Pero está funcionando bien También Está un poco sucio También Y terminamos con Este que es el Call of Duty Black Ops 2 Que es solo el disco Que el disco Está relativamente bien Pero tiene un par de rayitas Ligeritas Vamos con las Game Boys Partiendo con la Game Boy Advance Tenemos este Sonic 3 Que está en muy buen estado Solo rayado por la parte trasera Tenemos también este Juego de los Increíbles Que está en muy buen estado Tenemos este Que es el Namco Museum También en muy buen estado Por acá abajo Tenemos este Wario Land 4 La cuarta entrega De esta franquicia Que eran plataformeros Desde que usábamos Wario Todos son muy caros Porque son bastante raros Y son juegos muy entretenidos De plataformas Con toques de acción En buen estado Un poquito de desgaste En la carátula Como se puede ver También por acá Tenemos este Frogger Adventure En buen estado Tenemos este Batman Collection También en buen estado Tenemos este Que es el Batman Rise of the Sin Tzu Este es un juego De plataforma acción De Batman Que está bastante bien Con animaciones muy fluidas Y que está entretenido En buen estado Como se puede ver Y yendo con la Game Boy Color Game Boy normal Acá hay harta chaya Pero igual Harto juego interesante Este Side Pocket Un poquito amarillento Pero en buen estado Un juego de De apostar El Vegas Games En muy buen estado Este Cubix Que otro día hablaré sobre él Con mucho daño en la carátula También tenemos Este Boomer Adventure Asmic World Que es un juego de rompecabezas Del que manejamos un dinosaurito No me acuerdo Cuáles eran los objetivos Ir esquivando enemigos Y creo que recolectando cosas No me acuerdo Pero está precioso En impecable estado También por acá tenemos Este Dexterity Uy no me acuerdo De ninguno de estos juegos Pero este juego era de Ir dando vueltas Ah ya me acordé Era como de ir dando vueltas Las baldosas del piso Para marcar todas las baldosas De cierto color Mientras los enemigos Te iban cambiando al Color contrario Mientras los va esquivando Y da vuelta las baldosas Un juego de rompecabezas Entretenido Mucho También por acá tenemos Este Ally Way Este juego que es como el Breakout En excelente estado También tenemos al lado El Super Breakout Que es como el Breakout Pero super En excelente estado Por acá también tenemos Este plataforma De Tommy Jerry Moose Attack Este no es el Tommy Jerry Que sale siempre Este otro Pero es un plataformero Que está bastante bien Y que no es tan común De ver Que recomiendo bastante Está en buen estado En general También por acá tenemos Este Bowling Negro por la parte de arriba Porque se rayó con plumón Tenemos este juego De Yu-Gi-Oh El Dark World Stories Que es un juego Entretenido Y en muy buen estado También tenemos por acá Este Chase HQ Que es un juego de carrera En el que son como De persecuciones policiacas Si no me equivoco Un juego también entretenido Un poquito Le cuesta un poco la consola Pero está bien Por acá también tenemos Este Championship Pool En excelente estado Tenemos este juego de casino Hay harta chayita En este lote Pero con esto Va a ir desapareciendo Y van apareciendo las joyas Un poquito amarillenta La parte trasera Y terminamos con este Boxle Que es un juego tradicional Muy entretenido Este juego que se ve como de arriba Y tienes que ir moviendo caja A una posición X Y tienes que Como un juego de rompecabezas En mover las cajas En el orden correcto Un juego que está En excelente estado Y totalmente recomendado No se ve muy enfocado Pero bueno Ya fue Ya fue Vamos con un par de juegos De Nintendo Gamecube Que no traigo nunca Pero siempre están muy bien Partimos con este Que es el Super Monkey Ball 2 La secuela de este juego De mover las bolas Está un poco brillante Así que le voy a bajar El Super Monkey Ball Es una franquicia de Sega En el que vas manejando Un mono que está dentro De una bola Y tienes que llegar De un punto A A un punto B Juego muy entretenido Que creo que partieron En arcade Y que salieron en altas consolas Estos de Gamecube Venían con minijuegos Y son muy entretenidos Este está en muy buen estado Pero lamentablemente Le recortaron Toda la zona de acá Del plástico Y de la carátula El código de barra Hay gente que hace eso Que es un poco desgraciada Pero bueno El juego está completo Como se puede ver Con su tarjeta de registro Con el manual Con el folleto de precauciones Y el disco Con rayas ligeras Pero está un poco sucio Y con algunas rayitas ligeras Pero está bastante bien También por acá tenemos Este que es el Super Monkey Ball Pero el 1 No el 2 En muy buen estado este Con su manual también Con el folleto de precauciones Y el disco de juego También está un poco sucio Y tiene rayas ligeras Pero está funcionando impecable También Y terminamos con este otro Que es el Bob Esponja Batalla en el fondo de bikini Que es un juego de plataformas 3D Entretenido Uno de los mejores juegos De Bob Esponja que hay Que recomiendo mucho Está en muy buen estado Con su manual también Con su folleto Y el disco También tiene algunas rayitas ligeras Pero está bastante bien Vamos con algunos juegos Más de Atari 2600 Que me van quedando Tenemos este Steel Racer Que está completo Un poquito aplastada la caja Por acá Pero que viene completo Si no fuera por la carátula Que tiene un poquito de desgaste Y se le cortó la mitad Por acá Pero viene con su manual También como se está viendo Un juego Que está bastante bien También por acá Tenemos este Warlord Que viene con la cajita En buen estado también Como se ve Un poquito rota la pestaña De arriba Viene también con su manual Y con el cartucho En excelente estado Por acá tenemos otra copia De combat Un poquito aplastada la caja Por este lado Y un poquito rota la pestaña De arriba Pero que viene también Con su manual Y el cartucho En buen estado Y seguimos con los cartuchos sueltos Que tenemos algunas cosas interesantes Por ejemplo Tenemos este Battlezone Que es un juego de combate De tanques Que era como un simulador En primera persona Desde dentro de la cabina Un juego interesante Un poquito aplastada La velaca Que no tiene nada Del plástico Para protegerlo En buen estado También por acá arriba Tenemos este Coconuts Que creo que le vendí Hace muy poco Pero no sé si es Este mismo el que vendí Pero bueno Este está en buen estado Como se ve Por acá arriba También tenemos un pack De cuatro juegos De Atari 2600 De que viene Una copia del Combat El Riespo El Fútbol El Sequest Que es un juego No muy común Y el Raiders of the Lord Que es el Indiana Jones Con un poco de Dreadgast Este lotecito Se va a ir junto Baratito Como se puede estar viendo También tenemos Tres juegos más De la Atari 2600 Tenemos este Que es el Stargate Que quizás ustedes No lo conocen Y es como un clon Del Defender Pero en realidad Es una secuela Del Defender Se puede considerar Como el Defender 2 Un juego de navecitas Horizontales Que te puede mover Libremente Un poquitito aplastada La carátula ahí Pero en buen estado En general También por acá Tenemos este Pole Position Que está en buen estado Pero tiene un trocito De plástico dentro Que no se lo puedo quitar Porque hay que quitarle El tornillo que está Abajo de la carátula Así que si ustedes Se lo quieren quitar Bien Pero está funcionando Bien Y terminamos con Este que es el Donkey Kong Junior El Donkey Kong En el que tienes que ir En vez de salvar ¿En quién salvar El Donkey Kong normal? A la princesa Supongo Bueno Acá tienes que salvar A Donkey Kong Siendo Donkey Kong Junior Del malvado Mario Que te va lanzando cosas Este juego es interesante Porque se ve horrible El Atari 2600 Los personajes No se parecen en nada Pero es un juego Aún así Muy interesante Vamos con la Sega Genesis Partiendo con este control De tres botones Que está en buen estado Como se puede ver También tenemos Algunos juegos sueltecitos Tenemos este Que es el Andrea Gassi Tennis Que está en buen estado Con algunos piquetes En el label Tenemos este Que es el Altered Beast Una copia que está En muy bonito estado Como se ve Un poquito de caster En la parte tercera solamente Pero acá abajo Tenemos este Que es el Bubba ¿Cómo se pronuncia? El Bubba en Sticks Este es un juego De plataformas Pero con toques medios De puzzle Muy extraño Con unas animaciones Que están bastante bien Tiene desgaste En general En la carátula En cartucho Pero es un juego Bastante extraño Algunos juegos completos Tenemos por ejemplo Este NBNHL 96 Con un poco de daño Acá en el borde De la carátula Porque se cortó Pero aparte de esto Se puede ver Que está completo Relativamente en buen estado Un poquito rota La patita de acá arriba Pero un juego Baratito También por acá Tenemos este Jurassic Park Que está con algunos Arañazos en la caja Pero está bastante bien Con su manual Bastante carreteado Como se puede ver La tapa por lo menos Pero completo Como se ve También por acá Además del Jurassic Park Tenemos este Que es el Jurassic Park Grand Page Edition Que es otro Jurassic Park No sé muy bien Por qué hay otro Pero bueno Alguien que lo sepa Puede comentarlo Está completo Como se puede ver En edición caja de cartón Con su manual Y el cartucho En excelente estado Otro juego suelto Interesante Ah acá tiene rastro de sticker Como se ve Acá Otro juego interesante Que tenemos Este Mickey Castellophilution Que es un juego De plataformas Con animaciones Increíble Que salió Para la serie de Genesis No me acuerdo Si este se podía jugar En cooperativo Creo que todos Los Kirby O sea Todos los Mickey Se pueden jugar En cooperativo Un juego entretenido Y precioso Como se puede ver A ver Donde lo dejo Ahí También por acá Tenemos este World Series Baseball Que está en buen estado Aunque con el plástico Bastante roto Como se puede ver En la parte trasera Completo Como se puede ver Un poquito de desgaste En la carátula También tenemos Este juegazo Que es el Zombie In My Neighbor Que está en muy buen estado Un poquito ondulada Esta parte del plástico No sabría decirte por qué Pero que viene completo Con su folleto Todo en excelente estado Como se puede apreciar Vamos terminando Con este Fatal Lavin Un juego que también Bastante escaso Y que está en muy buen estado Con su manual Con el manual Un poquito ondulado Mínimamente Y el cartucho En excelente estado Y terminamos con Este que es el Felios El Felios No lo conozco muy bien Y no sé muy bien Su origen Pero es un shoot'em up Vertical Que tiene unos gráficos Que están bastante bien Y vamos manejando Como un pegazo El label está Como un poco doblado Acá en la mitad No sé Como que se hubiera despegado Y lo hubieran pegado mal Y un poquito Dañada la parte de acá abajo Pero es un juego Bastante raro Y bastante caro Y vamos a terminar Con lo bueno Con la Super Nintendo Partiendo con un juego En caja Que tenemos este Jungle Strike Que está en buen estado Como se puede ver Un poquito de detaste En la caja Le falta el cartón interior Lamentablemente Pero viene con Los folletos Con los pabeles Con el manual Y el cartucho En buen estado Un poquitito Duplado acá en la esquina Pero está en muy buen estado Como se puede ver Siguiendo con este Jungle Strike Tenemos mucho juego Interesante para ir viendo Por ejemplo Tenemos este Super Star Wars Que está en excelente estado Está precioso Como se puede ver Por acá abajo Tenemos este Que es el Blue Blooders Que es un juego De plataformas Que se puede jugar En cooperativo Con algunos toques De acción Que está bastante bien Y es bastante desconocido Este juego de Taitú Tiene un poquito De desgaste el cartucho Y tiene un sticker En la parte trasera Pero está bastante bien Un juego interesante Para que le dejen el ojo Por acá arriba También tenemos Este Super Mario World Con un par de piquetes acá Y muy amarillenta La parte trasera Pero está bastante bien Bastante digno Por acá abajo Tenemos este Clusty Que es un juego De plataformas De los Simpsons Incluso amo Clusty Con un personaje Bastante pequeñito Está en buen estado Un poquito amarillenta La parte trasera Y con un sticker En la parte de abajo Seguimos también Con el Aladdín En excelente estado Precioso Como se ve Joyita Tenemos también Este que es el Vox Bonny Rabbit Rampage Que es un muy buen juego Con un sticker en la parte frontal Amarillenta por la parte trasera Y sin carátula Por la parte trasera Seguimos con Este Mega Man X Que es ir de este Grandísimo juego de Capcom Lo puse en realidad Solo por poner un gameplay Porque es un juegazo Que está en muy buen estado Solo un poquitito Doblada en esta esquina De abajo del label Una pena Ahí se puede ver Yo creo Pero bueno Aparte de eso Está impecable También tenemos por acá El Clive Fighter En buen estado Un clásico Que siempre falta Tenemos también Este F0 Que está bastante Carreteado Con daño Acá en la carátula Rastro de sticker Sticker acá Un poquito de esteñido Un poquito amarillento Pero juegazo De lo mismo Hay que tenerlo También por acá Tenemos este Yochikuki Que es el mismo Yochikuki Que salió Un juego de puzzle En la Nintendo NES Pero acá Con unos gráficos Bastante más modernos Con spray más bonito Y más grandecito Está en buen estado Un poquito amarillenta La parte trasera solamente Y vamos terminando Con los últimos tres juegos Que me estoy quedando Mudo Tenemos el Battle Clash Que por frontal Está impecable Amarillento Por la parte trasera Tenemos este Porky Peaks Que está en muy buen estado Un juego bastante bonito Y es de raro Encontrar un juego Ensemblado en México En tan bonito estado ¿O no? Pero está precioso Y terminamos con este Que es el Duffy Duck Un juego de plataformas De Marvin Y de todos los personajes De los Looney Tunes Pero más principalmente De Duffy Duck De ese sí Del Pato Luca Eso Está en buen estado Un poquito amarillento Solo la parte trasera Y con esto Vamos terminando el video Se despide Si moncho de rato pesca Y nos vemos en la venta Hasta luego